Oh, 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 eh Ozuna Alguien que me diga como se tropieza Con un buen amor, cual es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas Alguien que me explique, ¿eh? ¿Qué no pasó si me duele la cabeza? Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchula o si me besa Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un club, solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere front Quiere bailar hasta que salga la luz Ella se monte, ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma na' ma' Pasa tan limba, bebe también ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor ¿Cuál es la destreza? Si estoy sintiendo Si estoy sintiendo Te lo siento pa' que alguien me explique Oh, 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 oh Eh, eh, eh Yo creo que esa es Yo creo que esa es Oh, oh, oh ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me chula, si me besa Esa es Si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es